¡Qué bien, qué bien, qué bien veo a los animales, eh! Les veo más a gusto que nunca. ¿Una cosa? Lo nunca he visto, de verdad. Estoy sorprendido del placer que les veo a todos los animales. Se sienten de una manera... Oye, viven mejor que las personas, eh. Una maravilla, eh. Sí, sí, veo un bienestar animal muy bueno, muy grande. Con esta nueva ley que han sacado de bienestar animal. Que solo sirve para tocar las pelotas, para recaudar más, más todavía. Para poner más restricciones, más control a la población, más dictadura. Y, pues, claro, por supuesto, pero los animales están de lujo, eh. Una maravilla. Una maravilla que solo el primer día de ley de bienestar animal han abandonado miles de animales solo en España. Miles de animales abandonados gracias a esta ley de protección animal. Un éxito más de este gobierno increíble que tenemos, eh. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No paro de ver cosas que me sorprenden. El otro día, fijaos, en una tienda de fruta y verdura que hay aquí, que voy a pasar ahora de aquí unos minutos, y, claro, y había un cartel así de grande, que no pueden pasar perros, porque, claro, eso es alimentación, y si el perro, no deja de ser un perro, un animal, y si levanta la pata y hace un pipí, o se caga. Ahí con la comida, pues no es, no es para nada higiénico, es normal, entiendo, que en una tienda de alimentación, pues sea mucho mejor que no entren perros, ¿vale? Yo esto de prohibir, 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 la verdad es que no confío, no creo en ello, creo que tanta prohibición, tantas normas, es un paso atrás, porque todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, y las normas y las leyes, como podéis haber comprobado a lo largo de vuestra vida, no tienen nada que ver con la justicia, con lo que es justo, con lo que es ético, con lo que realmente funciona. Las leyes son una medida más para interponer entre el Estado y el pueblo una brecha, para decir, nosotros somos vuestros amos, vosotros sois esclavos, vais a hacer lo que os diga, os parezca bien o no, sea moral o no, da igual, sea ético, sea efectivo o no, no importa, ¿vale? Si tenemos que sacar violadores de la cárcel, los sacamos, si les tenemos que rebajar las penas, se las rebajamos. Luego pasa lo que pasa, ¿no? Aquí, en esta verdulería que acabo de pasar, el otro día una señora mayor, también, con más cara que espalda, todo hay que decirlo, una jubilada, pero jubilada desde hace años, si es que ha llegado a trabajar alguna vez, con el perro y... ¡Ay, es que tengo que entrar con el perro! ¿Que si no me multan si lo dejo aquí encerrado? Pues señora, pues vaya a pasear sin el perro, o vaya primero a pasear al perro, y luego entre en la tienda, porque esta cara dura... No es que me van a multar si dejo el perro aquí, que por cierto, el primer día, sí, el primer día de ley de bienestar animal, todos lo sabemos, porque ha salido por todos lados, una señora que dejó el perro en la farmacia, ¿Fuera? Pobrecito perro ahí fuera, ¿eh? ¡Uf, qué incomodidad! Por favor, qué incómodo, ¿eh? Tú estás trabajando 40 horas a la semana por una mierda de sueldo, yendo a trabajar, coche para arriba, tragándote caravanas del coche, oyendo un transporte público como sardinas, con olores desagradables, estás muy incómodo, pero los animales que estén muy cómodos. Por favor, que no se pasen 5 minutos fuera, en una anillita, ahí bien ataditos, el perro puede estar súper bien cuidado, súper bien mimado, alimentado, le puedes dar hasta masajes cada día, ¿eh? Pero, si lo dejas 5 minutos atado fuera, te conviertes en un maltratador animal. Pues esto es lo que dice el gobierno, con esta nueva ley, con la excusa de poder multarte, de poderte hacer menos libre, de poder tocarte más los... lo que no suena, más de lo que ya llevan, por si fuera poco, y por supuesto esto, ¿no? Menos libertad, y menos dinero para ti, más expolio. Todas las multas, todas las multas, o casi todas las multas, son ilegales, gente. Son ilegales. Ahora os explicaré por qué. Pero es importante saber que los animales están súper cómodos, súper bien a partir de ahora, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que abandonen miles de animales, pobrecitos. ¡Qué maravilla! Que tengan que entrar el perro a la frutería, poniendo en riesgo al negocio, porque yo estuve a punto de parar, y dije, mira, no es mi karma, no es mi karma, porque le dejo pasar el señor a la señora con el perro a la tienda de alimentación. Y dije, porque no multen a la señora, van a multarte a ti, que es tu negocio. Seguramente con más de 500 euros. Es más, incluso puede venir sanidad y cerrarte el negocio. Así que la caradura de la señora jubilada, que quería matar dos pájaros un tiro, poniendo un cartel así de grande delante de ella, que no podían pasar perros, pues nada, que multen a este pobre señor, que bastante tiene ya con su negocio. Todos los que tienen un pequeño negocio desde los últimos años es una batalla continua, desde los encierros, digamos, que aún están levantando cabeza, pues nada, que vengan y que le multen a él, que le cierren el negocio, ¿verdad? Esa señora con tan poco corazón. En fin, pero al fin y al cabo, el problema no es de la señora, ni del negocio, el problema es de quien ha puesto esta, de los gobiernos. Estas leyes, de mierda, porque no tienen otro nombre, que no sirven para nada. Y, engañados y contentos, todos hacer fila para votar en las siguientes votaciones. Todas las multas, como os he dicho, son ilegales. Porque si no hay perjuicio, no hay o no debería haber multa. Se convierte en algo ilegal. Os voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, iba por la autopista tranquilo y se me puso una moto delante y me empezó a frenar de manera muy brusca. No producto del azar ni de que no se estuviera dando cuenta, sino que de manera con total alevosía y con total consciencia. No sé si es que sin querer le molesté o le hice alguna pirula. No lo sé. Y la verdad es que yo lo desconozco. Pero sí que sé que se me puso a frenar a 120 por la autopista que dije, pero esta persona está zumbada de la cabeza. O sea, va en moto. Yo voy en coche a 120, se me pone delante y me empieza a frenar por la izquierda, por el carril izquierdo. Dije, me está provocando, quiere provocar un accidente, me quiere tocar los huevos, pero es que si pasa algo muy tonto, porque no tiene otra palabra, va a ser el que más va a salir perdiendo. Bueno, la historia es que no sé por qué se me ocurrió por qué, no sé por qué, porque la verdad es que es que no lo entiendo por qué actúe así, porque no, no es que no tiene, sabiendo lo que sé no tiene ningún sentido, pero bueno, todos nos equivocamos. Yo soy el primero que me equivoco a veces, soy un ser humano imperfecto, abrazo mis imperfecciones y las utilizo para reflexionar y crecer como persona, ¿no? para mejorarme. Entonces, no me escondo de mis imperfecciones y de mis errores, porque soy humano, imperfecto. Así me han hecho, ¿vale? Lo importante es ser consciente de cuando uno se equivoca, no hacerlo con mala fe e intentar mejorarse a uno mismo. ¿Tiene sentido? Bien, pues nada, llamé y comuniqué, oye, mira, hay un chalado a la policía que ha pasado esto, que, o sea, esto es una tentativa de asesinato, casi prácticamente, porque esos frenazos en la autopista 120 pueden provocar un accidente y que muera, o sea, tanto yo, como mis acompañantes, como él mismo, como otro agente que pueda estar alrededor circulando, ¿no? Es un poquito como alguien que lleva una pistola y empieza a disparar a alguien a lo lejos, pa, 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 para intentar matarle, pa, pa, no le da, hoy no le ha dado, no ha habido una muerte, ¿no? Pero la ha intentado. Bueno, la historia es que cuando llamé a la policía y lo grabé, lo grabé porque tenía a mi mujer al lado y lo grabó todo en vídeo, grabó todas las maniobras que hizo, cómo estábamos, nuestra actitud, que era totalmente pacífica, que íbamos normal, se le grabó la matrícula, se le grabó varias tentativas, varias infracciones, total, que llamé, me dijeron que no había nada que hacer porque me dijo, pero ha habido algo, ha habido algún accidente, ha pasado algo, no, entonces no se puede hacer nada porque no se puede multar, no se puede pedir responsabilidades a alguien si no ha pasado nada, si no hay perjuicio, ya, pero es que mira lo que ha hecho, ha hecho irregularidades, ha hecho conducción temeraria, me ha hecho una tentativa de que yo me accidente, poniendo en peligro, en grave riesgo, mi vida, la de mi mujer y la de otra gente, pero tengo pruebas fehacientes, tengo la grabación en directo, pues aún así me dijeron que no había nada que hacer porque no ha habido perjuicio, no ha habido ningún accidente, entonces no se puede hacer nada, por eso digo, gente, que todas las multas, incluidas la del bienestar animal, son ilegales, porque si no hay perjuicio, la multa es solo, solo, de carácter expoyativo, para robarte el dinero, para hacerse más rico, porque además, todos sabéis, que los países son empresas con ánimo de lucro, os voy a poner ejemplos, las multas de aparcamiento, tú aparcas, en la zona azul, no pagas el ticket y te multan, una multa, ilegal, ¿por qué? porque primero que la DGT no es una entidad gubernamental sin ánimo de lucro, sino que es una empresa con ánimo de lucro, la pregunta es, ¿quién se está lucrando con esas multas? o sea, no se utilizan, o sea, esa multa tú aparcas ahí en una zona azul, no molestas a nadie, no has creado ningún perjuicio a nadie, no has destrozado nada, no has atropellado a nadie, pero como te ha venido una empresa con ánimo de lucro que ha dicho que la calle es suya y que le tienes que pagar, si no pagas te multan, multa ilegal, primero porque la calle no es de esa empresa con ánimo de lucro, ya eso ya es una estafa, pero es que además tú pagas tu impuesto de circulación, además tú tienes un derecho en la constitución que es la libre circulación por todo el ámbito nacional, bueno, realmente las razones son muchas, pero como tú vas y pagas y no te quejas, pues ahí siguen y lo mismo pasa con esta maravillosa ley de bienestar animal, fraude tras fraude tras fraude tras fraude tras fraude lo único que nos puede salvar, lo único es el conocimiento, es ser conscientes de qué nos están haciendo, ser conscientes de los fraudes legales, porque todo es bajo la misma ley que ellos te multan, si empiezas a escarbar te das cuenta de que esa multa es ilegal, o sea, te multan, porque no, la ley dice que si usted aparca aquí, no, no, tiene una sanción y tú tragas y vas y pagas, entonces haces, ahí hay unos contratos tácitos y lo aceptas y ya está, pero es un fraude, porque la misma ley te ampara, dice que una empresa no puede tomar la calle y decir que es suya, una empresa con ánimo de lucro, tenemos un derecho en la constitución que es ley de leyes que nos permite viajar libremente por todo el ámbito nacional, etcétera, bueno, pues lo mismo con la ley de los animales, o sea, tú dejas un animal ahí atado fuera, el animal ha mordido a alguien, no, se ha cagado en la calle y no lo ha recogido, no, nada, no, entonces no hay perjuicio, entonces esa multa es ilegal, es ilegal y lo único que están consiguiendo es igual que con las otras leyes del solo si exige sacar violadores a la calle o reducir condenas de pedrastas y de violadores, pues ahora han conseguido que la ley de bienestar animal pues haga que que los perros y los gatos y los otros animales los abandonen. Y es así, gente, nos vemos en siguientes vídeos. Despierta.